Los agricultores colocaron tractores y otras maquinarias agrícolas que impedían la entrada y salida de vehículos al pueblo. La protesta es motivada por incumplimiento del ingeniero Olgo Fernández ante la disponibilidad del señor presidente de la república de la instalación de dos electrobombas para irrigar el área de la ceja. Exhibiendo pancartas y lanzando consignas, los arroceros la emprendieron contra Olgo Fernández, director del INDRI, quien se habría comprometido a entregar las maquinarias ofrecidas por el jefe de estado. Y nosotros como productores de aquí no vamos a dejar que eso se quede así. Olgo Fernández tiene que cumplir con nosotros porque a él fue que el presidente le dio la orden cuando estuvo aquí en Sabana de la Mar. Los productores de arroz bloquearon la carretera que comunica Ato Mayor con Sabana de la Mar, así como también la carretera que conecta el municipio de Sabana de la Mar con el municipio de Miches. Ese proyecto de la ceja es el empleador número uno de este pueblo, porque aquí no hay empresa más que ese proyecto de la ceja. Con esta protesta los productores quieren exigir al presidente Anilo Medina hacer valer su palabra de promesas que realizó en una pasada visita, donde ofreció mejorías a este sector. Desde Sabana de la Mar, Noticias S&N, Odalis Vega.